Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos a nombre de la Vicepresidencia de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Hoy tenemos un seminario cortito, un tanto improvisado en cuanto a la organización, no hemos podido hacerlo con mucho tiempo, sin embargo hay una buena asistencia, nos alegra mucho que este sea un tema que esté motivando la presencia de todos ustedes. Sin embargo, aunque el seminario ha salido así rápidamente, gracias a la presencia de Julian Murat, el tema de datos abiertos es algo que hemos venido estudiando, investigando y trabajando como Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Desde hace más de un año, algo que estamos tratando de promover desde la Vicepresidencia, desde hace cuatro o cinco años, cuando empezamos con Silván, con Luca, a trabajar la plataforma Geo Bolivia, quizá algunos de ustedes la conocen. Se trata básicamente de liberar y compartir la información geográfica del Estado Plurinacional. En la medida en que eso es posible, bajo ciertas restricciones de las propias entidades actualmente, sin embargo hemos logrado una difusión muy amplia en cuanto a datos geográficos. Y hemos venido trabajando el último tiempo en articular esa plataforma y en también liberar otro conjunto de información para toda la población, para todas las entidades públicas, en el marco de distintos proyectos. También hemos trabajado en el tema electoral, publicando los datos de información electoral desde el año 1980, que nos permite reconstruir nuestra historia democrática. Eso está en nuestro portal geoelectoral.bo.bo. y en el transcurso de todo este trabajo, con el paso del tiempo, hemos aprendido mucho en dos sentidos. Uno, respecto a qué es la información libre, los datos abiertos, pero también respecto a cómo desde el Estado se puede promover este tipo de políticas. Nosotros no éramos gente que había estado antes en el gobierno, estamos desde este gobierno, del gobierno del Movimiento al Socialismo. y vamos viendo cómo la información parece ser, a veces pareciera una suerte de capricho de cada entidad, de cada funcionario público incluso, el retener la información, conservarla para sí, no publicarla, no compartirla, en algunos casos tratar de venderla, oficialmente obviamente. Y muchas veces nos dábamos cuenta que información que ya está en la Pérez Velasco, en un DVD pirata, el Estado la estaba guardando celosamente como información clasificada. Construir cada requerimiento del vicepresidente, respecto a información geográfica, respecto a datos del Estado, era un trabajo titánico de largas horas, largas noches, insistir a una entidad pública, a otra para que envíen la información, procesarla, construirla. Luca conoce muy bien cómo hemos trabajado en eso. Y parecía una suerte de capricho, parecía una suerte de recelo sobre la información, sobre los datos. Que finalmente los datos públicos, los datos de las entidades públicas, son datos del país, de la nación, de la gente, del pueblo, pero que no están accesibles. Con el tiempo, la reflexión, el trabajo, ese esfuerzo tan grande de lograr publicar la información geográfica del Estado plurinacional, nos ha llevado obviamente a darnos cuenta de que no es un capricho. Si yo aprendí algo con Luca, que es geógrafo, luego lo voy a presentar un poco mejor, es que el territorio se organiza, el territorio se clasifica, el territorio se ordena. Y esa ha sido la tarea desde un inicio de los Estados Nacionales, en todo el mundo, ¿no? Luca es suizo, nos ha comentado muchas veces su experiencia en Europa, como la historia también europea, ¿no? y de cómo los Estados Nacionales son los que empiezan a construir, a clasificar, a ordenar el territorio, la información dentro del territorio. Si el territorio no tiene información, es un dato muerto. Lo importante es qué sucede, qué hay, qué existe en cada espacio del territorio, o qué no existe también. Y ahí vamos construyendo la idea de que la información es inmanente al Estado. El Estado es un productor de información, un productor de datos. Y parte del poder que tiene el Estado reside en eso, en los datos que monopoliza, que guarda, que oculta, que resguarda, o que publica. Y no sólo resguarda los propios datos, sino resguarda el proceso a través del cual se construyen esos datos. Cuando una entidad estatal nos publica el índice de precios al consumidor, nos está dando un dato construido. Nos pueden explicar su metodología, nos pueden explicar las fórmulas que utilizan, pero el proceso es un secreto, el proceso exacto de cómo se ha construido ese dato, la precisión, la calidad de ese dato, es un secreto. Y eso le da el poder al Estado de decir, ese es el índice de precios al consumidor y no otro. Y nosotros, cualquier ciudadano, cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier ONG, cualquier organización social puede construir otro índice de precios al consumidor, pero ese no vale. El dato oficial, el dato exacto es el que del Estado, aunque no sea exacto, aunque no esté bien hecho. El dato oficial tiene una carga de poder. Y nos damos cuenta que en parte es por eso que el Estado ha ocultado la información. Desde los tiempos más remotos son los ejércitos, los precursores de los Estados nacionales, los que organizan el territorio. No por nada la tarea de construir los mapas, de ordenar nuestra información geográfica, ha estado en prácticamente todos los Estados a cargo del Ejército. En nuestro caso, el IGM, desde muchos años atrás, era el encargado de la producción de esa información geográfica, que contiene toda la información sobre nuestras carreteras, sobre nuestras escuelas, sobre nuestras iglesias, sobre nuestros hospitales, nuestra infraestructura. Y poco a poco eso, conforme va creciendo, va dispersándose en otras entidades. Serán otras entidades que resguardarán, producirán y generarán esa información. Eso desde mucho antes de que existan los sistemas de información, desde mucho antes de que exista la computación, desde mucho antes de que exista la idea de datos abiertos. Nos hemos dado cuenta también que la incorporación de la informática, lo que es el gobierno electrónico, la generación de la generación de bases de datos, sobre todo, ha ido construyendo un monopolio del Estado en cuanto a la producción, al almacenamiento, procesamiento de la información, muy grande. Sin embargo, la propia informática, en su relación con las tareas cotidianas de la sociedad, del Estado, ha ido generando cantidades de información, no solo en Bolivia, sino en el mundo, que desbordan las capacidades del propio Estado de expresar, de representar, de digerir esa misma información y de convertirla en política pública o convertirla en una política de Estado y empieza a fragmentarse tanto la producción como la generación de información hacia otras entidades, ONGs, empresas, hacia distintos tipos de organización que empiezan a generar su propia organización. A veces el Estado se vuelve un consumidor de la información producida por otros. Sin embargo, la lucha que nosotros hemos planteado es la de liberar la información creemos que al mismo tiempo que la información, el monopolio sobre la información, sobre los datos y la producción de datos le ha dado al Estado mucho poder, ese poder tiene que empezar a retornar hacia la sociedad. Es decir, la información que es del Estado es de todos nosotros y tenemos derecho a tener acceso a ella, a procesarla como veamos conveniente, a interpretarla fundamentalmente como veamos conveniente y en ese marco poder participar como ciudadanos, como organizaciones sociales, etcétera, en el proceso de planificación de las políticas públicas, en la interpretación de lo que sucede en la aplicación de esas políticas públicas, es decir, la evaluación de lo que se hace, es decir, quitarle el monopolio al Estado de regirse a sí mismo y de generar la información sobre sus propias acciones para interpretarla el mismo en una autorreferencialidad. La idea es que eso retorne a la sociedad y la sociedad sea capaz de interpretar, analizar, criticar al Estado a partir de la propia información que produce el Estado. Obviamente, eso implica que cada entidad, que cada institución, que cada espacio estatal se expone. El exponer la información que producimos es exponernos a nosotros mismos, a la crítica, al rechazo, a la protesta social, por último. Eso es algo que tiene que suceder y hoy en día el desarrollo de la informática, de la tecnología, permite que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos pueda organizarse para sistematizar, organizar, procesar, analizar información. Hemos visto con información que nosotros hemos recabado como vicepresidencia análisis geográficos, análisis de información que había hecho un compañero suizo, por ejemplo, el Sebastián Boyat, que era mucho más interesante de lo que habíamos podido hacer cualquiera de las entidades públicas. Generó determinados modelos para el procesamiento de la información, recopiló la información que nosotros le dimos y con eso empezó a generar un conjunto de datos mucho más ricos, interesantes de lo que cualquier institución había podido crear, incluso el propio Instituto Nacional de Estadística, en este caso era información censal, y nos damos cuenta que esa es la forma, esa es la mejor vía. Recibir esa retroalimentación de parte de él nos ha permitido repensar muchas políticas públicas, nos ha permitido repensar la organización territorial, pensar de otra manera cómo estamos distribuidos, cómo existimos en el territorio los bolivianos según nuestro sexo, nuestra lengua materna, nuestros procesos migratorios, etcétera. Entonces, este taller se trata de ampliar estas perspectivas, discutir un poco más este proceso, de trazar estrategias también para avanzar en el proceso de democratización de la información, dar acceso a la gente a la información y cómo eso puede servir al Estado para irse reconstruyendo y repensando. En esta oportunidad tenemos el honor de tener nuevamente a Luca Lerch, él es un geógrafo suizo, nacionalizado boliviano, se especializa en geografía política, de información geoespacial y políticas de desarrollo, él es uno de nuestros más estrechos colaboradores en el proyecto Geo Bolivia y en muchos otros proyectos que desarrollamos como Vicepresidencia y como Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Y también tenemos la suerte de tener a Julien Murra, que es un francés, ingeniero en geomática, jefe de proyectos en una empresa que se llama Isogeo, que según me explica él, es una empresa que se especializa en el desarrollo de plataformas y de sistemas de información precisamente para la publicación de datos abiertos. Luca Lerch nos va a dar una charla sobre la información digital administrativa como instrumento de gobierno para el bien común. En tanto que Julián nos va a hacer una exposición sobre las buenas prácticas para la gobernanza de datos abiertos. Creemos que ambas exposiciones nos van a permitir repensar, reanalizar la relación y el flujo de información que existe entre el Estado y la sociedad y la influencia que tiene este nuevo movimiento que pretende emancipar los datos de la propiedad estatal o privada hacia una propiedad colectiva. Y como propiedad colectiva ustedes saben que los datos son conocimiento y el conocimiento si lo entendemos como una propiedad privada es un hecho limitante, un hecho deshumanizante, objetivante de nuestro proceso mental, de nuestro proceso creativo como sociedad en tanto que si lo pensamos como un bien colectivo, como un bien común vamos a tener un proceso rico de creación, de interacción y de construcción como sociedades y como seres humanos.